hola hola mis niños y niñas de semillitas del saber hoy vamos a realizar una actividad en la cual vamos a desarrollar nuestro potencial en las destrezas manuales entonces hoy como sugerencia como recomendación a mis niñas hermosas de cabello largo les voy a decir que se recojan su cabello una colita o una trencita como le quieran hacer sus madres porque en esa actividad de pronto podemos manchar nuestro cabello entonces vamos a presentar los materiales que vamos a utilizar para esta actividad a continuación vamos a utilizar agua vamos a utilizar un recipiente no importa el tamaño el que tenga y un elemento muy principal y yo sé que les va a gustar muchísimo muchísimo porque vamos a hacer miren vamos a utilizar harina no importa la marca no tiene que ser harina bueno entonces miren esta actividad yo sé que les va a encantar les va a fascinar y nos vamos a divertirnos porque como nos vamos a divertir mucho empecemos con esta actividad bueno lo primero es coger nuestro recipiente vamos a utilizarlo posterior a eso vamos a aplicar para colocar un poquito de harina poquito de harina en el recipiente no mucho igual como vamos a trabajar con poquita puede ser muy poquita miren ya vamos a tener la harina bueno listo posterior a eso vamos a colocarle un poquito de agua la harina y ahí vamos a meter nuestras manitos miren vamos a revolver a revolver a revolver hasta que quede en su punto señor y en su punto bueno vamos a revolver a revolver y miren ya tenemos ya cuando tengamos algo así miren vamos a tener algo así vamos a hacerlo bolita si nos queda muy muy mucha agua tenemos que echarle otro poquito de harina para que no se vuelva muy pegajosa bueno entonces vamos miren aquí vamos a realizar yo voy a hacer un muñequito como lo queramos hacer bueno miren cuando ya tengamos una masita así una bolita así una vez ya tenemos nuestra masita por eso yo esta actividad la estoy trabajando en la cocina en mi en la cocina de mi casa porque aquí tengo todos los elementos todos los materiales que voy que ya utilice y me quedo esto en entonces miren que suave que es tocarla toquenla 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 mucho 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 miren que relajante es que divertido también entonces en esta actividad ustedes van a ser el muñequito el muñequito que ustedes quieran por ejemplo yo voy a hacer miren mis niños yo hice una flor con la harina miren papitos esta actividad es muy fácil y se encuentran los materiales en la casa espero que lo disfruten con sus hijos y me les ayuden un poquito con lo de la masa porque a veces nos queda con mucha agua a veces nos queda muy seca entonces espero que les encante esta actividad como a mí tanto me gustó y espero ver sus obras de arte los quiero mucho los quiero mucho 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 un fuerte abrazo desde la distancia y recuerden quédense en casa por ti por mí por los demás un abrazo súper fuerte y espero que estén pendientes de mi otra actividad chayitó chayitó